No se ató las botas desde el principio, tocaba calentar pero para sentarse en el banquillo. Messi lo tenía asumido y disfrutó esos primeros toques con Neymar, con el que compartía banquillo. Ese al que le costó llegar, a pesar del cariño de todos los que le rodeaban. Prudentemente pasó esos 45 primeros minutos, tranquilo por momentos, implicado en el partido, pero compartiendo buenos ratos, muy buenos a veces. Aunque lo suyo no es estar ahí sentado, en absoluto. Se le esperaba y al final jugó toda la segunda parte, y fue salir y llevarse este susto. Peleó el balón y acabó rodilla con rodilla con costas. Fue solo un golpe, no había de qué preocuparse, pero sí una metáfora. Messi se topó de frente con un Atlético al que no logró desactivar. Y aún así las dos mejores ocasiones del Barça en esa segunda parte fueron suyas. Este remate de cabeza. Y esta otra incursión que terminó de lanzar, casi cayéndose. No parecía el día de lucirse, tampoco peleó quizás como otras veces. La pedía, pero se encontró con un rival imposible de batir. Poco había que reclamar. Anoche Messi no logró ser el revulsivo del Barça. El Atleti sí lo tuvo.